Y vamos a este momento a atender las necesidades que tiene usted en su barrio. Nos vamos hasta los Andes, ahí los moradores de este sector en el Girón, al sur de la capital, denuncian las pésimas condiciones en las cuales por años se encuentra el parque infantil. Solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento y la implementación de los juegos infantiles importantes para que los niños puedan entretenerse. Los vecinos dicen que descuido y abandono es poco para describir las condiciones en las cuales por años se encuentra este parque infantil, ubicado en el barrio Los Andes, en el sector del Girón, sur de la capital. El parque nos tiene bien abandonado, no dan la limpieza, mírele cómo está, peor en los golumbios, la resbaladera, está todo un desastre. Lo que queda de los juegos infantiles solo son fierros y latas oxidadas. Los moradores temen por la seguridad e integridad de los pequeños que allí juegan. Los juegos que tenemos aquí no sirven para el uso de los niños, es peligroso de repente porque como usted ve, también hay un paso que va a la otra vía, también, o sea, los chicos pasan y de repente puede que se lastimen ahí porque no tiene buen uso. Un espacio que se supone debería ser de recreación prácticamente se ha convertido en un botadero de basura, señalan. Perjudica mucho para la salud, primeramente, porque como ustedes pueden constatar, esto se ha convertido en un botadero de basura. Vean, miren cómo dejan la basura, todo es un desastre total. Sí, por favor que nos ayuden. A esto se suma la inseguridad en las noches. Y aquí a veces se ponen los fumones, los chumados, todo es, hacen, claro, es bien peligroso. Por ello solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento urgente. Y rogaríamos a las autoridades competentes que sí nos podrían ayudar, ya que es un espacio recreativo, entonces queríamos a ver si habría la posibilidad de que esto se convierta en un parque que sí sirva para el desarrollo de los niños, ya que esto les ayuda a su capacidad motriz e intelectual. Sí, por favor solicitaríamos que nos ayuden con la limpieza del parque y los juegos infantiles, para los niños. En Guido informó Adriana Rojas.